Amados amigos, yo soy Yeshua. Mi corazón está rebosante de alegría porque estoy conectando con vosotros. Os amo profundamente y estoy conectado a vosotros como un hermano. Yo fui humano como vosotros. Conozco todas las luchas que atravesáis como seres humanos. Las conozco desde el interior porque no fui un santo. Fui humano y tuve una conexión con la luz, sí, pero también experimenté dolor y duda en mi vida y por eso puedo conectarme con vosotros tan profundamente. Somos uno. La energía de Cristo no es sólo mía. Yo fui un mensajero, un representante de esa energía. Vine aquí a la tierra para recordaros a todos vosotros la luz interior. Esa luz es universal, la compartimos. Y cuando sentís esa luz, la energía crística, dentro de vosotros, todo se vuelve muy simple. ¿Podéis sentir en este momento la sencillez de quien soy? Yo os acepto tal como sois. Veo a muchos de vosotros luchando en vuestra vida. Hay tensión en muchos de vosotros. Estáis sufriendo demasiado. Hoy deseo recordaros la sencillez de la vida. Hace mucho tiempo conocíais esta sencillez desde dentro. Fue cuando erais niños. Un niño no piensa en el mañana ni en el ayer. Está ahí, en el presente. Los niños mantienen una fácil conexión con su divinidad, con su luz. No dudan de que son buenos tal como son. Ahora, mientras hablo de ello, viaja con tu conciencia a tu cuerpo. Ve a tu corazón y a tu vientre. Ahí es donde encuentras al niño interior. Recuerda este lugar dentro de ti en el que puedes disfrutar del momento. Un niño es capaz de recibir. No hay juicio en un niño. Acepta la vida tal como es. Siente tú esa energía dentro de tu vientre. Atrévete a abrirte a la vida nuevamente. Cuando eras niño te atrevías a tener grandes sueños. Ahora mismo necesitamos tener grandes sueños en la tierra. Los tiempos están cambiando y más y más personas se están dando cuenta de que algo necesita cambiar. Solo podemos cambiar este mundo si las personas saben cómo volver al niño interior, la fuente de amor incondicional y alegría. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles eran tus sueños de niño? ¿Recuerdas las sensaciones que te causaban? Ahora dirígete hacia el niño o la niña que está frente a ti. El niño o la niña que fuiste. Él o ella lleva una flor. La flor viene de su corazón. ¿Puedes sentir lo que ese niño tiene para ofrecer al mundo? Es una energía tan especial y única. ¿Puedes admirar la inocencia y el valor de ese niño? Ese niño ha venido a la tierra, que es un lugar lleno de peligros y de miedo, llevando esa delicada flor apasionadamente en su corazón para compartirla con el mundo. Acaricia a ese niño interior. ¿Cómo se ve la flor en este momento de tu vida? ¿Está floreciendo? ¿Está saludable? ¿O le falta la nutrición adecuada? ¿Sientes tensión, miedo o amargura alrededor de ella? Ahora imagina que extiendes tus manos hacia esa flor y le dices Eres tan hermosa, tan preciosa. Te permaneceré fiel. La flor es un mensaje de tu alma. Contiene la energía que tu alma desea manifestar en la tierra en esta vida. Observa esa hermosa flor y percibe si hay dolor, desánimo o miedo dentro de ti acerca de tu destino. Mira esas emociones con compasión. Tú eres muy valiente al estar aquí en la tierra. Estás aquí ahora para traer cambio, para traer luz a la tierra. Pero también estás aquí para tener alegría en la vida. Recuerda la simple alegría de ser un niño, viviendo espontáneamente según tu naturaleza. Traer luz a la tierra no tiene por qué agotarte. También eres un hijo de la tierra y la madre tierra te da todo lo que necesitas. Cuando yo estuve en la tierra tuve una misión. Vine aquí a plantar las semillas de una nueva conciencia. Esencialmente, vosotros tenéis la misma misión que yo tuve. Ahora bien, este mundo puede hacer que os sintáis muy tristes. Vuestra misión depende de vuestra capacidad de tener alegría aquí también y de recibir como un niño. Cuando os sintáis deprimidos y tristes, conectaos con el niño interior en vuestro vientre. Divertíos y tomaos las cosas a la ligera durante un tiempo. No importa cómo os sintáis. Ese niño todavía aporta vuestra energía vital, vuestra espontaneidad. Veos como un hermoso ángel de luz. En vuestro regazo está vuestro niño interior. Juntos estáis creando vuestro camino en la tierra. El niño representa vuestra parte terrenal. Como el ser cósmico que sois que ahora ha tomado forma humana, tendríais que trabajar con las emociones del niño. Cada vez que el niño se sienta triste, enojado o temeroso, tendríais que tomaros esos mensajes en serio. Podéis atender a este niño como lo haría un ángel, porque eso es lo que sois. El niño tiene la clave para acceder al paraíso en la tierra. Cuidadlo con ternura. Y al tratar con otras personas, recordad siempre que también hay un niño dentro de cada una de ellas. Con muchísimo amor, Yeshua. ¡Gracias! 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 Gracias.